Yo venía circulando desde el 30 hacia Progreso cuando levantó un viento y empezó a caer el granizo y bueno, me metí para abajo de unos árboles pero fue lo mismo y ahí ven como dejó el auto y a lo último me tuve que bajar y irme porque si no me agarraba adentro. Apague el auto y el auto se fue hacia la cuneta, yo salí corriendo y fui a la casa de un amigo que vivía por ahí a la vuelta y me quedé esperando que termine un poco el granizo, cuando terminó, bueno, fui a sacar el auto y todo y cuando me levanté hoy lo vi así, no podía creer, es la primera vez que me pasa algo así. Pero está todo bien. Cuando llegamos lo que encontramos fue, bueno, los vidrios destrozados, como todos los comercios de la vuelta y bueno, tuvimos que hacer la limpieza correspondiente del local, agua por todos lados, papeles mojados, estos son estudios y bueno, estuvo muy complicado el tiempo. A las nueve puntos empezó el temporal, me rompió todas las ventanas del frente de dos metros y medio por dos metros, con la celosía inclusive, porque deshizo los vidrios y la celosía quedaron hechas bolsas. ¿Nunca había pasado de todo acá? Nunca había pasado. Yo hace 25 años que vivo acá, nunca un temporal tan fuerte como este. Además, asustaba, porque parecía que en la planchada, parecía que golpeaban con un marrón, no que caían piedras. Eran piedras que ahora ya le está hablando con una vecina, dice que pesó una de las piedras y pesaba 750 gramos. Acá vine a comprar los vidrios y eso que tenía vidrios de 5 milímetros la casa, pero no sirvió de nada, como si fuera papel picado quedaron los vidrios. No sabía uno dónde escondarse con los gurises porque nunca había pasado de tocar, ¿no? Impresionante. Sí, a buscar los vecinos. Y levantó techos, techos. Techos los levantados, sí. Techos los levantados, sí. Como si fueran papel los levantados. Como si fueran de papel. Los vidrios de la escuela no existen, los vidrios de la escuela los picó todos. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y nosotros nos fuimos para el baño con la Elena chiquita y cuando quisimos guardarlo teníamos techo ni vidrio, no teníamos nada. Nos tuvimos que quedar en la casa del vecino. Viajamos para arriba el techo y está como que así el granizo agolló toda la chapa. Y a la muchacha del fondo también le pasó lo mismo, parece un colador, decía ella la casa. Tengo toda la ropa mojada porque no hay luz tampoco para poder lavar la ropa, nada. No sé, no sé si él consuelo el tonto que a todos nos pasó algo. Entonces como que todos los vecinos nos consolamos porque encima está bueno el barrio que te consuelan todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si ven. Conseñador Bielparken